Me rompió la cabeza muchísimo un artículo interesantísimo que escribió Gabriel Michi sobre la inteligencia artificial... ¿Cómo se llama? Inteligencia... ¡Ay, me perdí! ¿Cómo es? Inteligencia artificial. Sí, 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 la inteligencia artificial. Artificial. A ver, ¿de dónde podemos llegar a llegar? Sí, a mí me asusta un poco. Ese futuro medio Terminator, ¿viste? No sé si me asusta porque me estoy volviendo viejo. Sí, sí. Aparte digo, uy, esto es Terminator. Y los chicos me dicen, ¿qué es Terminator? Sí, es Terminator. No importa, es una cosa que nosotros veíamos los 80. Olviendo. Sí, sí, sí. Pero, más allá de eso, también tengo otro tema para hablar con mi amigo Gabriel Michi. Gaby, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo estás? Buen día para todos ahí. Bueno, bueno. Antes de meternos en este tema de coyuntura de actualidad, ¿no? No puedo dejar de reflexionar con vos y de compartir este dolor de panza que siento de la semana pasada, ¿no? Que, por supuesto, tiene que ver, digo, para aquel que quizás, algún trasnochado, no sepa, Gabriel Michi fue el último compañero de José Luis Cabezas, que fue mi primer compañero cuando yo empecé en perfil en la revista semanaria. El dolor de panza, Raulito, que me agarré la semana pasada, cuando lo veo burlando, abrazado a uno de los horneos, uno de los asesinos. Y que encima burlando diga que no se dio cuenta cuando burlando fue el abogado de esa rufla. Y, nada, quiero tu reflexión, Gaby. Primero sobre eso, básicamente, porque a mí, nada, tengo arcada con relación a ese tema. Hablé, por supuesto, con la hermana muchas veces, con Gaby, y el dolor de una familia, ¿viste? Están todos libres, carajo. Pero, qué bárbaro. Bueno, nada, te escucho, vos sos el que sabe y sos mucho más inteligente que yo para estas cosas. Así que te escucho. No, nada, yo sé que a vos también te embarga un sentimiento muy parecido al que tenemos nosotros cuando pasa algo vinculado a lo de José Luis. La verdad que nosotros, vos sabés que yo, me llega el dato de que, aparentemente, en este spot de burlando, cuando él estaba con el hornero José Luis Auge, un día antes de que se haga público, y con otros colegas, empezamos a tratar de chequear las imágenes con imágenes de archivo que teníamos, incluso con una detención que tuvo Auge a fines del año pasado, hasta llegar a la corroboración de que era, ¿no? Y finalmente lo termina reconociendo el propio burlando, que al principio se hace el distraído, diciendo, no, no sé, bueno, se me acercaba mucha gente, como si no supiera, no conociera a sus clientes, ¿no? Porque él había sido el abogado de Auge. Y, bueno, la verdad que sus explicaciones fueron una vergüenza. Yo incluso le avisé a Gladys, a la hermana de José Luis, y yo, mira, Gladys, ¿está pasando esto? Gladys, no lo podía creer, se me puso a llorar cuando se enteró de toda esta historia. Y después, bueno, la indignación, ¿no? La indignación realmente, que demuestra también algo que nosotros dijimos bastante, que tiene que ver con, más allá de que todo acusado tiene el derecho de tener a los abogados y que lo defiendan y demás, pero pusimos muchas veces, cuestionamos nosotros el accionar de Fernando Burlando en torno a la causa en cabeza, ¿no? Recién dije, Gaby, porque me acordaba, me acordé de tu esposa, que también es muy amiga mía, con la que también hablamos de este tema, entonces, de Bede Gladys, dije, Gaby, porque estoy, estoy grande, ¿viste? Estas cosas. Estamos todos grandes, no te preocupes. Qué cosa. No, y fuera de broma, es la indignación, ¿viste? Porque llega un punto, yo sé que quizás a vos no te pasa, pero dan ganas de bajar los brazos a veces, ¿viste? Te cansás de pelear y te terminan ganando, ¿viste? Es que es muy injusto. Vos sabés que en el caso de José Luis, que fue sin duda el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia a la Argentina, hubo, digamos, unas condenas ejemplares en su momento, a perpetua para todos los asesinos, y después el mal accionar de la justicia, en este caso del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, le terminó reduciendo la condena a estos asesinos, y en el caso de Auge, estuvo en presión apenas siete años después de la perpetua, ¿no? Que había sido condenado, estuvo solamente siete años en presión pese al crimen atroz que había cometido. Y entonces vos decís, bueno, nosotros siempre apostamos a manifestarnos pacíficamente, a reclamar justicia y demás, y la justicia lo que te responde es de esta manera vergonzosa, y por eso, bueno, después hay este escepticismo tan grande en torno al sistema judicial en la Argentina, ¿no? Gabriel, acá lo tengo a Raúl Vázquez, que también te quiere preguntar. ¿Cómo te va? No, como te va, un placer muy grande, este, Gabriel. Gabriel, vos sabés que estaba pensando en lo de José Luis Cabezas, después seguramente entraremos en esto de la inteligencia artificial, que te anticipo, no solo no comprendo, sino que me asusta. Pensando en lo de José Luis Cabezas, ¿cómo se puede convivir con el fantasma de la impunidad todo el tiempo, no? Ustedes que han estado con José Luis, me imagino que en cada esquina asomará su cara de cabrón, porque tengo entendido que era un tanto cabrón José Luis, yo no te voy a placer reconocerlo, pero digo, asomará pidiendo, por favor, hagan algo ante tanta impunidad, ¿no? Ante tanto dolor y ante tanta angustia, que no se resuelve y que no termina, y termina siendo en definitiva una triste postal más de este país tan contrahecho, ¿no? Sí, totalmente. Y vos sabés que, hablando de esto justamente, a mí una de las cosas que más me indignó, y también a Gladys, la hermana de José Luis, fue el hecho de que Burlando, en su intento de justificación de lo de auge, primero diga que él no puede cancelar a alguien porque haya cometido... Yo digo, acá la única cancelación que hubo es nada más y nada menos que la de la vida de José Luis, nada más. Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, haciendo honor a su apellido, ¿no? Burlando, digo, la verdad que es tremendo. Gustavo lo sabe seguramente porque a él le tocó, creo, parte de la cobertura de Caso Cabezas ahí en Dolores, y cuando estaban allá, bueno, los propios colegas decían, burlando es burlando a la justicia, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, decían así. Pero bueno, lo que quería decir es que lo que nos indignó es que él diga, burlando diga, que él tenía una buena relación con los padres de José Luis, y que los padres de José Luis lo querían muchísimo, lo cual es una mentira atroz. Sí, lo dijo su hermana después también. Exactamente, lo que sufrió, lo que sufrieron estos padres por culpa de los asesinos de José Luis, y también por culpa de Burlando, es indescribible, ¿no? El flaco favor se hizo a sí mismo, ¿no? Con todo esto. Digo, lo único positivo. Porque quedó sin careta, ¿no? Sí, quedó como un error de campaña, pero bueno, ojo, fue una manera de pensar también. Y aparte él había tenido como una especie de blanqueo, entre comillas, de su imagen, a partir de la utilización del caso de Fernando Baezosa, ¿no? Que en este caso estuvo del lado de la familia subiente, ¿no? Entonces, inmediatamente que se llega la condena a los denominados Rackbier, él lanza su campaña, ¿no? O sea, también usufructuando esa condena. Un dolor, un dolor. Gabi, te cambio de tema ahora sí, y me meto en este artículo que me encantó, como lo encaraste, sobre la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta, hay un punto interesantísimo en tu artículo, que es el de, se frenó en algún momento la investigación y el proceso, porque tenían miedo dónde íbamos a terminar. Madre mía, ¿no? Sí, vos sabés que a mí lo que me impresionó de eso es que, bueno, hay una carta que firman más de mil especialistas y empresarios del sector, diciendo pongamos un impas de seis meses, porque no sabemos a dónde nos lleva esto de la inteligencia artificial. Entre los que firman, están nada más y nada menos que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que ha hecho fortuna, también gracias a los desarrollos tecnológicos, ¿no? Bueno, la verdad es que ellos mismos, los especialistas, pongan en alerta. De esta manera te habla la clara de los peligros a los que nos estamos afrontando. ¿Cuáles son los peligros principales? Que este sistema de inteligencia artificial, que hoy lo estamos viendo a partir de este sistema GPT, que vos le pones, le tirás un par de consignas y te arma un discurso en base a cualquier tema. Tremendo, sí. Que estoy utilizando todos los datos, que eso en algún momento pueda influir en el relacionamiento entre tecnología con la prescindencia de que el hombre participe, ¿no? Es decir, ustedes hablaban lo de Terminator, ¿no? Esto puede llegar a pasar y cada vez está más cerca. Y el peligro es enorme porque todas esas computadoras están, hoy por hoy manejan, por ejemplo, o están muy relacionadas con los sistemas de transporte, con los sistemas de seguridad, con los sistemas de armamentos, lo cual se puede llegar a generar un problema gigantesco. Y yo cito ahí un antecedente que puso en alerta incluso a Naciones Unidas, que hace un año y medio se produjo el primer ataque de un dron sin intervención humana. Porque históricamente, bueno, los drones que se utilizan para las guerras, como lo ha utilizado Estados Unidos en Afganistán y en Pakistán, son manejados como si fuesen juegos de electrónica, como con un joystick. Como una consola de juegos, claro. Exactamente, pero por personas que son pilotos que los manejan a distancia. Bueno, ¿qué ha pasado en Libia? Hace un año y medio se utilizó por primera vez un dron suicida contra un enemigo donde ya directamente no intervino el ser humano. O sea, lo preprogramaron al dron y el dron actuó directamente localizando a lo que era supuestamente el enemigo y matándolos, ¿no? Entonces, bueno, a eso hemos llegado en el último tiempo, lo cual también te advierte que la prescindencia del humano también puede llegar a ser algo que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Vos sabés que estaba pensando básicamente en consultarte qué es la inteligencia artificial, porque uno toca absolutamente oídos. Yo lo único que hice fue hace una semana, el fin de semana, bajarme el chat GPT-S4, no sé qué, me lo bajé en el teléfono para ver qué era, porque, bueno, lo había escuchado por ahí. Y nada, le hice un uso absolutamente sencillo y naif, ¿viste? Le pregunté algo tan básico, creo que le pregunté algo así, cómo asesinar al presidente de los Estados Unidos, para ver qué decía. Primero que me dijo, hola Raúl, un gusto que me hayas adoptado. Bueno, ya me asustó. Y segundo, me dio la oportunidad de saber la agenda de Joe Biden y los lugares donde hay determinada oscuridad o vacíos en su seguridad para que yo pueda hacer eso. Obviamente... Si te están golpeando la puerta es la CIA, pero no te hagas ningún problema, todo bien. Es tremendo, no solo... No te pones la atención a eso que digas que lo dijo, hizo una pregunta inocente, ¿no? Bueno, viste, como decís, a ver, pasa que fue casi desafiante, ¿no? Desafiante, a ver, a ver este aparato. Es bueno, mi amigo es bueno, es medio tonto a veces. Claro, estaba jugando... Estúpida en la red, pero es buen tipo. Tal cual, jugando de una manera absolutamente naif, a ver qué, a ver, a ver, a ver esto. Y de repente empecé a leer, no solo no terminé de leerlo, sino que lo saqué de mi teléfono, ya está, me olvidé de eso. Pero digo, más allá de esto, que no deja de ser una tontería casi de adolescente, ¿es necesario? Porque al mismo tiempo uno se pone a pensar lo que puede representar para la seguridad del mundo. Pero más allá de eso, también tengo entendido que hay mucha gente que está perdiendo el laburo por estas cuestiones y que el mundo en definitiva puede ser peor, a partir de algo que supuestamente viene a mejorarlo, ¿no? Sí, mirá, te tiro un par de datos que salieron justo esta semana que tienen que ver con que por la utilización de la inteligencia artificial se calcula que, en sus distintas versiones, ¿no? Este año se van a perder alrededor de 300 millones de puestos de trabajo. Mirá vos. Este año, este 2023, digamos. Y en que en 10 años, uno de cada cinco trabajos van a perderse también por la utilización de este tipo de tecnología. Lo cual te genera un problema social impresionante, porque aparte, ¿qué margen le queda al resto de la gente para poder conseguir un trabajo en circunstancias como esta, ¿no? Pero aparte, bueno, lo hemos visto con la automatización, quizás el referente más claro de todo esto que nos viene a la cabeza es cómo ocurrió con la automatización de la fabricación de vehículos, de autos, ¿no? Pero eso se repite hoy por hoy en casi todas las áreas donde se necesitan tareas mecánicas, digamos, en cierta medida repetitivas. Ahora, el tema es que se está proyectando actividades más creativas, actividades que incluso pensabas en el pasado eran imposibles que las máquinas lo pudiesen reemplazar al ser humano y, sin embargo, ya está pasando. Gaby, querido, como siempre, un placer escucharte, reflexionar un poquito sobre, bueno, nada, sobre ese tema que tanto nos duele en relación a las cosas de mis cabezas, pero también pensar toda esta historia, ¿no?, del mundo, vos sos un especialista en el devenir de este mundo enloquecido en el cual estamos, que vamos a ver qué mundo le dejamos a nuestros hijos, ¿no?, que eso es lo que más temo. Amigo, querido, abrazo grande. Gran abrazo, Augusto, y saludos a todos tus compañeros. Gracias, ¿eh? Un abrazo a la familia. Gabriel Michi, gran periodista, gran amigo.